y hoy es un día súper especial y por qué especial padre pues en realidad todos los días son especiales porque todos los días son un regalo de Dios pero hoy la iglesia está celebrando una gran fiesta y una fiesta que vale la pena vivirla desde la fe padre Carlos díganos cuál es esa fiesta pues nada más y nada menos que la fiesta de los santos arcángeles y cuáles son esos santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael vamos a pedirle a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael que intercedan por nosotros que estos santos arcángeles que son mensajeros de Dios hoy intercedan por nuestras necesidades de manera especial por los que están en las cárceles privados de la libertad en las clínicas en los hospitales en sus casas con dolores y con sufrimientos por los que están desempleados por los hogares en crisis por todas aquellas personas que han tenido que salir de sus países de origen por la violencia o por cualquier otra circunstancia que San Gabriel, San Miguel y San Rafael hoy tomen todas nuestras intenciones y como mensajeros las lleven a Dios. Amén. Hoy mi querido padre solo deseo abrir mis ojos y corazón para ver tu amor para poderlo sentir. Te pido que cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento en mí esté lleno de ti. Que mis acciones sean dignas de ti, Señor. A tus pies dejo mis peticiones y mi súplica. Solo te pido que tengas compasión ya que soy un pecador. Acompaña mi día y mi caminar. Deseo con todo mi amor sentir tu presencia y ser parte de tu proyecto. Amén. Mis amores y quiero aprovechar esta fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael para compartir con ustedes una enseñanza del magisterio de la iglesia. Es una homilía de San Gregorio Magno Papa sobre los evangelios que titula así. El nombre de ángel designa la función no el ser. Escuchen esto. Esto es puro magisterio de la iglesia. Hay que saber que el nombre de ángel designa la función no el ser del que lo lleva. En efecto aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus pero no siempre pueden ser llamados ángeles ya que solamente lo son cuando ejercen su función de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles. Los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Por eso a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera sino el arcángel Gabriel ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría. Por la misma razón se les atribuyen también nombres personales que designan cuál es su actuación propia porque en aquella ciudad santa allí donde la visión del dios omnipotente da un conocimiento perfecto de todo no son necesarios estos nombres propios para conocer a las personas pero si lo son para nosotros ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica para la cual nos son enviados. Escuchen esto y así Miguel significa quien como Dios. Gabriel significa fortaleza de Dios y Rafael significa medicina de Dios. Qué tan bonita esta enseñanza. Qué nos está diciendo hoy esta homilía de San Gregorio Magno Papa. Primero que los arcángeles son espíritus. Segundo que ellos son mensajeros y que la diferencia entre un arcángel y un ángel es la importancia del mensaje. Los arcángeles son los que portan mensajes muy importantes, muy trascendentales y por eso el magisterio de la iglesia dice que Gabriel, San Gabriel es arcángel porque le dio semejante noticia a María que iba a ser mamá. Pero me interesa mucho subrayar esto lo que significa cada nombre. Recuerden Miguel significa quien como Dios, Gabriel significa fortaleza de Dios y Rafael significa medicina de Dios. Mis amores les voy a decir algo con cariño, con amor y con un profundo respeto, sin el ánimo de ofenderlos. Hoy pululan unas espiritualidades muy raras de los ángeles y hay gente que dice, dice que se comunica con los ángeles y que los ángeles les dan mensajes. Ojo, ojo con eso, ojo con ese detalle. Hoy hay gente muy metida con todo esto. Nos vamos a ceñir a la doctrina de la iglesia católica. No nos dejemos contagiar. Los arcángeles son mensajeros. Padre, ¿se les puede pedir? Por supuesto, claro que sí, les podemos pedir, pero no ponerles un vaso con agua, dizque porque les da sed y tienen que tomar agua. No, que el velón amarillo, verde, azul, rojo, colorado, eso es superstición. Una cosa es la fe, otra cosa es la superstición. No, no mezclemos una cosa con la otra. ¿Se le puede pedir a un arcángel? Por supuesto que sí. ¿Qué se le puede pedir? Poderosa intercesión. No más, hasta ahí. Pero no necesitas darles agua. Ellos no tienen sed porque ellos son espíritus. Mis amores, yo no sé si usted me entendió. Si no me entendió, escríbeme por YouTube, hazme las preguntas que quieras y yo con mucho cariño y amor te la resuelvo, si soy capaz. Si no, pregunto. Que los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael intercedan por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una cosita antes de irnos, una cosita pequeñita. Padre, no dijo cita bíblica, pero le cité el magisterio de la iglesia, una homilía de un Papa, también válido para nuestra vida espiritual. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Música 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 Música